De toda la juventud que nos ha respaldado en este tipo de eventos solideros, los que estamos hoy reunidos, y han usado, es un evento gratuito por parte de aquí de mi colega, su amigo, travieso, el amigo Raúl y toda su familia. Vamos a sugerir que se comporte todos los jóvenes para que esto pueda terminar tarde, eso depende de su comportamiento y de todos y cada uno de ustedes. Así de que, no hayan estado subiendo con Iris, hay demás compañeros que van a estar aquí asomorizándonos a todos ustedes. Aquí están sonidos de Sonido Arcoíris, sonido de Puntura, de Amiga Magos, que bonita Magos, que viene desde San Cristóbal de Cacete, gracias a mi Puntura, compadre de Sonido Arcoíris, de Granito, Sonido Monóptico, y de Gorgie Franza, por supuesto. Más bien, son los compactos que van a regalar aquí la banda, más bien aquí los amigos de Sonido Travieso, unos compactos de obsequios para todos ustedes hoy en este programa, por parte de los organizadores, es algo bien organizado por parte de ellos, va a ser algo que se debe de agradecer. Ok, jóvenes, vamos a continuar adelante con ustedes hoy en este programa, y vamos a enviar un tema clásico, cuando se encuentra el señor Julio de Tacubaya, hablando de esta gran persona, ya es sobre una leyenda, ya es sobre una personalidad de muchos años, y aquí le consta a mi gran amigo del señor Cañaveral, ¿sí o no? ¿Desde cuántos años conoce a Julio de Tacubaya? Desde 33, 30 años, imagínense, entonces, ¿cuántos años ha de tener Julio? Unos cincuenta, más o menos, ¿verdad? Cuando estaba en Radio PES, la reina de la música profiscal, yo recuerdo a Julio de Tacubaya con la Angelita Paira, y bueno, y sigue, sigue en descuento, porque yo me acuerdo que, él participó en el show balde de el señor Gil Pérez, el patenciante, y me dio lo que son las cosas, ya tiene su club personal, que ya ha hecho, Juan Guardia, una ocasión estuvo conmigo en un salón, y llenó todo el salón con su club de baile, hizo una sola rueda, nada más él bailaba en su club, pero bueno, eso es parte del folclor sonidero, un joven es parte de lo que nos gusta a nosotros, porque gracias a esas personas, como lo dice él, que siempre nos ha respaldado, pues bueno, nosotros vamos a presentar música, porque es una persona muy exigente, y vamos a bailar un tema de antaño, es un tema del recuerdo, que ya lo estoy poniendo, porque me arraiga el recuerdo, yo lo puse en un disco LP, de acuerdo, eso nos dice, ese es uno de los temas, que quiero dedicar a los 700 del Peñil de los Baños, a la banda de los Uvas del Carmen, a los Pagos de la Coronado, donde estará el próximo primero de junio, allá nos vemos en el baile de la asociación, vamos a bailar, se llama Golpes, en pecho, vamos a bailar salsa, señores, como dice, allá te va a poner una copiota, allá te va a poner una copiota, ya son morbiditos, que no te imaginas, vente para acá, mi paria, eso es el que se debe hacer acá, como dice, allá te voy a abrir, ahí está mi amiga la Porenita, gracias Porenita, como dice, sabroso, Para el sonido Codicua, el semejoso es su voz, ahí está para Chico y Barrio Cobre, ya llegó el sonido seductor, ahí está para el sonido franco latino, donde viene que se encuentre, para el sonido ilusión latina, para el sonido ilusión latina, ese Alex V y el amigo Charly Vite, venga sabroso, ahí dice, acá para el sonido magia, Abel Ramones, sonido sabor colombiano, hermanos del frío, ahí está para el sonido domingo, a los hermanos Lelos, los Chimicos y los hermanos Velázquez, los hermanos Carrizales, Abel Ramones, sonido macros, sabroso, para el sonido, sabor y valor de los hermanos Lelos, Ahí va, luego los Chimicos de la Justo, Escucha bien mi consejo, hace bien, sin mirar a quien, Consoyente de la gente, y tú serás perdonado, Escucha bien mi consejo, Ahí anda el Whisky de la Candelaria, mira, Mirar a quien, escucha mi consejo, mi consejo es perdón, Ahí anda la vaquerita, Mayra, Escucha bien mi consejo, Proyecto, Ah no, la vaquerita de la chica, Ahí anda el que va, hay un criminal, Sofón y Moncón, Sofón y Salsa, Hermanos, tú eres lo más, Hace bien, sin mirar a quien, Hace bien, sin mirar a quien, Hace bien, sin mirar a quien, Aquí el proyecto llamado Paz, Hace bien, sin mirar a quien, Consoyente de la gente, Hace bien, sin mirar a quien, El maño, el maño, el maño, amigo. Llegamos los homones, Para el sonido, Futura de la ronda, Organización Panther, Aquí de Santa Ursula, Todas las bandas de la banda, Desde la rumba, El sedar, Ayer la maquillera, esta noche Rompones Venga, sabroso Venga, sabroso Venga, sabroso Venga, sabroso Rompones El último cachito dice Venga, sabroso 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 Escucha bien mi consejo, hace bien sin mirar a quien Para ser buena gente hay que ser sincero Y limpia mi corazón Escucha bien mi consejo, hace bien sin mirar a quien Como tú me enteré la gente y tú se has perdonado Escucha bien mi consejo, hace bien sin mirar a quien Escucha mi consejo, mi consejo Hace bien mi consejo, hace bien sin mirar a quien Hace bien sin mirar a quien Ayer se lo hay un tribunal Es el que te juzgará Escucha bien mi consejo, hace bien sin mirar a quien Hace bien sin mirar a quien Hace bien mi consejo Hace bien sin mirar a quien 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 ¡Gracias, y Riesa! ¡Saludos para nosotros! ¡Señor con ti! ¡No sé, Carita! ¡Paviela! ¡Gordilla! ¡Ardiesi! ¡Gracias, y bueno la banda de los lindres! ¡Méronos Sombres! ¡Así, Sabroso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!